Para ti, amor de mis amores Quiero tenerte en mis brazos apegadita junto a mí Mirarme en tus lindos ojos encendidos de prendecil Quisiera abrirme el pecho a que veas mi corazón Y decirte al oído mil cositas de amor Yo te amo, cariño, vidita mi bonita Mi cielo, mi tesoro, mi más grande ilusión Mirinita consentida, mi lucero, mi amorcito Mi razón, mi existencia, dueña de mi corazón Así eres tú, así eres tú Lo más bonito que Diosito lo creó Así eres tú, así eres tú Lo más bonito que Diosito lo creó Eres mi cosita rica, mi pedacito de cielo Gracias por existir, nunca olvides cuánto yo te quiero Quiero tenerte en mis brazos apegadita junto a mí Mirarme en tus lindos ojos encendidos de prendecil Quisiera abrirme el pecho a que veas mi corazón Y decirte al oído mil cositas de amor Yo te amo, cariño, vidita mi bonita Mi cielo, mi tesoro, mi más grande ilusión Mi reinita consentida, mi lucero, mi amorcito Mi razón, mi existencia, dueña de mi corazón Así eres tú, así eres tú Lo más bonito que Diosito lo creó Así eres tú, así eres tú Lo más bonito que Diosito lo creó Así eres tú, así eres tú Lo más bonito que Diosito lo creó Lo más bonito que Diosito lo creó Lo más bonito que Diosito lo creó Lo más bonito que Diosito lo creó